¡Muchachas, vienen! queremos informarle que su crédito bancario lleva varios meses en hora ¡Suscríbete! 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 al señor que está durmiendo todo, sí pero qué lindo venir por acá hay muchos turistas, ¿cierto? ¿voy acá? ¿sí? 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 claro, como siempre, vean, mire ¿cómo se conoce el turista aquí? a todos, generalmente, le ponen un brazavete acá de una pulserita, ¿cierto? ¡es una boleta! yo cuando veo una persona con un brazavete de esos acá no, esto le va a haber hecho uno a todo le va a haber hecho uno a... ¡sí! vaya usted, pierdas esa manilla, ¿sí o no? uno ve a los papás todos benberracados con los hijos ¡¿por qué vamos con la manilla?! porque es que, de todas formas uno ve que acá viene la gente el plan familiar, ¿no? ¿sí? ahorita, por ejemplo, había una allá en el hotel donde llegamos es un hombre, y una señora dice es que, Eva y usted, Adán ¡ahhh! Eva y Adán ¿y qué? miraron con la culebra así y trae a la suegra porque es que, pero venir a pasear en familia es bonito ¿sí? uno siempre va, pero a veces esos paseos en carretera se convierten en un infierno total, ¿ustedes no se han dado cuenta? porque es que usted va, por ejemplo, en carretera y uno, ¡ahhh! y uno es a tratar de pasar esos camiones, ¿no? ¡ahhh! 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 se pasó el primero ¡ahhh! se pasó el segundo ¡ahhh! se pasó el tercero ¡ahhh! y ya cuando se han pasado cuatro camiones uno todo fresco ¡ahhh! y atrás la señora ¡tengo chichi! ¡ahhh! 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 y se baja uno la señora se va allá a brindar y uno apenas ve pasar otra de los cuatro camiones ¡ahhh! 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 y cuando se llevara uno el carro ¡es terrible! no le ha pasado que uno se llevara el carro y uno no sabe nada de mecánica pero uno lo que hace es abrir el capó uno no sabe, no entiende nada lo primero que hace uno es mover un cablecito ¿sí o no? y cuando uno arranca el motor ¿sí o no? el carro parece que se le riera a uno en la cara ¿sí? parece que se le riera a uno en la cara porque uno le arranca y el carro es ¡ahhh! 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 y entonces y con la cuestión de las vacaciones cuando uno viene también tan bonito ¿cierto? pasa una cosa y hay una sobre todo en San Andrés ¿sí? hay una cosa que pasa con el interior ¿sí o no? cuando vienen a esos planes de 3 días 4 noches más o menos ¿sí o no? hay algo que caracteriza mucho a los que vienen de Bogotá a los que vienen del interior ¡y es esto! ¿sí o no? esto lo caracteriza uno dice está bien que uno se haga de eso los hijos pero cuando ponen a la abuelita a hacerse esto por dios ponen esas viejitas llegan al aeropuerto en Bogotá las ve uno después de 3 días llegando a esa señora así y que no pueden ni caminar ya y les dan esta veña como hasta diciembre más o menos ¿sí? porque es que sí, ahora algo que es contraproducente con esto es el trago barra libre ¿no? la barra libre es jodida la barra libre es frejada ¿sí? porque se emborracha uno muy fácil ¿cierto? y entonces ahorita había un tipo que estaba ya en el hotel ¿no? el tipo ya tomando desde las 8 de la mañana ¿sí o no? entonces ocurre lo siguiente el tipo venía así cuando se pegó contra una columna así ya y empegó el tipo me volví a quedar encerrado ay, qué belleza está muy lindo todo muy lindo ay, gracias sí, me demoré un poco pero creo que he quedado activo no, 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 no estoy hablando de mía en el mar ah, sí, sí también me dijo la guía turística que esto es una playa nudista ah, qué bien ojalá encontremos chicas bonitas practicando el nudismo bueno, guárense todo lo que tenga en moto guárense rápido pero esto no es una playa nudista sí, pero es nudista ¿cómo creer que van a quedar cuando le quitemos todo? a ver el celular también me interesa el celular a mí no, 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 no no, no, no no, no no, 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 no no pues miren, esos globitos que tienen en la mano significa que nos vamos a reventar de la risa porque aquí llegas cargado de huesos el CUETA HUSO ¡Buenas! ¿Dónde están los calmitos de San Andrés? ¡Allá hay uno! Los calmitos que no tienen pelo, hagan así. ¡Chistes, chistes a esta hora! Imagínate que se encontraron unas botas y se encontraban con unos zapatos y le dicen las botas ¡Oye! Así como andan las botas ¡Ay! ¿Sabes por qué? ¿Qué me faltó ya? Hacer los piques, los piques como ya tengo las chaquiras. Este estuvo bueno, este estuvo bueno. Se encontró, se encontró uno, uno, unas botas con unos zapatos y le dijeron, ¿qué hubo? ¿Anoche cómo estuvieron? ¿Tomaron un harto? ¿Tomaron un harto en la playa? Dijo, no, si acaso nos tomamos media. Zapatos media, pues no, no, ustedes no los están entendiendo. Imagínate que una arena, un granito de arena le dijo a la otra arena, oye, ¿tú por qué estás tan callada? Dijo, las arenas no hablamos. ¡Esto va bueno, no! Imagínate que un isleño al lado de un tipo ñato, un ñato, un ñato, y el isleño, San Andrésano, dijo mi madre se fajó cuando me tuvo y veanme. Y dijo, ñato, ¡Namía, namía se fajó! ¡Esto va bueno, no! ¡Ay, si hay aplausos! No, a mí no me hagas con tantitas. ¡Ahí! 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 Imagínate que una... iba pasando una tortuga marina, y detrás iba una tortuga marta. Imagínate que entró una señora, buenas, ¿aquí es donde cambian el sexo? Sí, cómo no, aquí cambiamos el sexo. ¿Usted es el doctor? Dio, no, la enfermera. Y me imagínate que un tipo llamó a una emisora. ¡Muy buena, mira! Te habla un isleño, aquí de San Andrés la emisora. Sí, cómo no, ¿cómo está? Mira, lo que pasa es que yo soy taxista. Y se quedó aquí una cartera, creo que esta es la gobernadora, con más de ocho millones de pesos, que va a invertir, creo que va a invertir, en mucha asistencia social. Dijo, ¡ah, de verdad! Y tú llamás a la emisora, ¿para qué? ¡Quiero que me complaca con un disco! ¡Ese es todo excelente! Imagínate que, no, 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 ese sí es todo bueno, la mamá regañando al niño, ¿no? Te fue muy mal en el inglés, papito, te fue muy mal en el inglés. Sí, no, no, me fue mal en inglés, pero ahorita tengo hambre. A ver, al menos eso dímelo en inglés, ¡hay hambre! No, ese es todo excelente, no, ese es todo excelente. Imagínate que una señora reclamándole al marido, le dijo, ¡usted! ¡Me vuelve a ser gorda! Y lo dejo. ¡Ay, mi amor, no lo haga! ¡Piensa en el bebé! ¿Cuál bebé? ¡Ay, loco, no estás embarazada! Ese es ese, no, no, ese sí es todo bueno, no. Imagínate que tres locos, dijeron a uno, lo loco, dijo, ¡vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa! Yo lo creo, ¡llevemos! ¡Cabo no lleva ahí algo para combatir! Entonces, loco dijo, ¡yo llevo la toalla! ¡Yo llevo la toalla para secarnos los tres! El otro loco, el otro dijo, ¡yo llevo la sombrilla! ¡Por si acaso hace sol! Nos asombramos con la sombrilla. Y el otro, dijo, y el otro loco llevaba una puerta, una puerta de un carro, así. ¿Usted para qué lleva esa puerta, hijo? Por si hace mucho calor bajo el vídeo. Un viejito, un viejito. El viejito dijo, ¡Abuelito, en Bogotá! ¡Abuelito, para donde se quiere ir! El viejito, ¡Y vamos! ¡Yo no hay que ir! ¡Y vamos! ¡El abuelo quiere forciar! Y sacaron al viejito, lo trajeron para el viejito. ¡Yo no hay que ir! Lo trajeron acá y lo sentaron aquí en San Andrés. Y le dijo, ¡Ay, el viejito! ¿Le gusta, abuelito, estar aquí? Y dijo, ¡Yo ni quiero estar aquí! No, no, no. Ustedes no están entendiendo los chistes. Entonces, este, para que ustedes vean de verdad que aquí se vive es con humor en el programa Sábado Felices. Porque donde hay un colombiano, hay alegría. Y donde hay alegría, ¿está quién? ¡Alegría! ¡Gracias! ¡Solo, uno, dos, caballos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Es solo! ¡Gracias! Señorita, buenos días. ¿Cómo me va? Bien, gracias. Mire, su merced que tengo una cita con el doctor. Claro, señor Leiva, por favor, siéntese y ya, yo le aviso cuando se quita. No lo sé, pero es que es de mucha urgencia. Sí, señor Leiva, pero es que hay otras personas, acuérdense que para eso están los turnos. Pero, entiéndame, su merced linda. Mire, es que esto es de suma, suma, suma urgencia, mucho afán. ¿Y es que le está doliendo mucho? Ay, no me puedo ni tocar. Ay, déjeme haber hablado con el doctor Promore. No le prometo nada, ¿bueno? No sabe qué, señorita, para que no perdamos tiempo, más bien yo se los dejo y vuelvo más tarde por ello. ¿Cómo así que se deja? No sé, pero yo creo que sí, me voy a salvar la vida. y me voy a salvar la vida. ¡Los amados se v VOICES! Música ¡Gracias! Aló, policía marítima Señor policía, mire Soy náufrago Y quería decirle a ver si ustedes recibieron Dos mensajes que les envié para que vinieran a rescatarme ¿No lo han recibido? Uy, pues pucha Entonces voy a mandarles otra vez Gracias ¡Qué buena manera al pasar el sábado de la noche y al martes de San Andrés, Colombia! ¡Qué rico para el mundo, además! Porque les digo que a donde llega la final internacional de nuestro canal Caracol Ahí están sintiendo ese calorcito humano y literal que está haciendo aquí en San Andrés, Colombia Nos vamos ahora con un hombre que es libretista de nuestro programa Pero que también tiene personajes como, por ejemplo, Don Sincero, El Cangas Aquí está, Juan Guillermo Zapata, cabrónazo ¡Gracias, gracias! Muchas gracias, de verdad que muy bueno Yo nunca había pasado tan bueno con ropa Muy contento de estar aquí el día de hoy ¿Qué se imagina uno hoy en San Andrés? Ayer estaba yo en Bogotá Me acuerdo que iba yo en un Transmilenio Me tocó sentado en el Transmilenio Ese Transmilenio iba lleno A reventar Con mi idea de que era el Transmilenio Que al chofer le tocó parado Y yo iba sentado en ese Transmilenio Y lleno cuando llegó una muchacha muy bonita, ella, muy hermosa Me va a decir, señor Ay, hágame un favor Usted por qué no me cede el puesto Mire que yo estoy en embarazo Y yo, está en embarazo Pero no se le nota ¿Cuánto tiempo de embarazo tiene? No, como media hora Todavía me están temblando las piernas Esto es increíble Pero uno debe ser chévere con las mujeres Debe ser atento Sobre todo con la esposita A la esposa hay que quererla mucho Mire, cuando su esposa le diga a usted, caballero Que a la relación matrimonial le está haciendo falta magia Es porque ya le están haciendo trucos con otra varita Míralas, eso hay que tenerlo muy en cuenta Yo a mi esposa personalmente la quiero mucho Mi esposa es una bacana Yo lamentablemente también me casé Yo también la embarré Claro que el matrimonio mío fue muy elegante El matrimonio mío fue tan elegante Que a la salida de la iglesia nos tiraron arroz con pollo ¿Qué es ese matrimonio? Oiga, yo no me explico por qué a las suegras no las quieren Hay gente que se atreve a decir Dice que la suegra era octava de las siete plagas de Egipto A cachistes todos le sacan a las suegras Nace un tipo contando chistes que, ¿cómo te parece, hombre? Que la otra vez un amigo le dijo a otro ¿Oíste, hombre? Tu suegra quiere estar sacando la lengua Y llegó el amigo y le dijo Ah, yo no sé, debe ser aquel alcohol Hombre, ¿qué falta de respeto, hombre? Otro tipo que fue un del médico Y el médico le dijo Oiga, señor A su suegra le quedan dos meses de vida Y le dijo el tipo Que sean cuatro, pero no me falle, doctor No me falle Yo a mi suegra la quiero mucho Yo cuando me casé Me pagó la luna Mira aquí a San Andrés Me acuerdo que llegué yo con mi esposa a San Andrés Llegamos al hotel Llegué donde la recepcionista Dice, señorita Necesito una habitación con vista al mar ¿Cuánto me cuesta? Una habitación con vista al mar en este hotel Le cuesta 20 millones de dólares ¿20 millones de dólares? ¿Y por qué tanto? Porque para que usted pueda ver el mar desde la habitación Tenemos que tumbar el edificio del frente Es increíble La gente es divertida La gente es divertida Salí yo con mi esposa al mar Llegó ella y se acostó en la playa Y se tiró así en la playa Y ahí mismo empezaron a salirle hojas Flores Ramas Porque era que tronco de vieja Oiga La segunda vez que vine a San Andrés Fue cuando mis abuelitos cumplieron 100 años de casados 100 años de casados ¿Quién lo creyera? ¡Arrugaditos! Vea, sin hablar más que Mi abuelito estaba más arrugado que el frente miope Y mi abuelita estaba más arrugada que el calzoncillo taxista Arrugados los dos Estaban tan viejitos que tenían orden de captura de cuatro cementerios Mi abuelita por ejemplo también salió a la playa Y llegó mi abuelito y se quedó mirándole y dijo ¡Lulcida! 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 Tener las rodillas hinchadas Las rodillas se te inflamaron ¿O cuál que se me inflamaron viejos pendejos? ¿O cuál que me quité el brasier? Salí del aeropuerto Y me paré afuera del aeropuerto cuando pasó un taxi Y me pasó por encima de un pie Y le dijo, hermano, vea, me piso un pie Y se va al taxi y dice ¡Uy, qué vergüenza con usted, señor! ¡Qué pena con usted! ¿Qué puedo hacer por usted? Y le dijo, hermano, pues indemníseme Deme un millón de pesos ¡Un millón de pesos! ¿Usted está creyendo que yo soy millonario? Le dijo, ¡Ay! ¿Se está creyendo que yo soy un cien pies? ¡Lulida! 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 ¡Muchas gracias! ¡Lulida! 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 Primita el bajú a su mercera Necesito en la mitad de la cancha jugando de volante ¿Repartiendo bolas? No, por ahora eres futbolista ¡Lulida! ¡Lulida a tu persona! Le saludo a los guerrilleros ¡Pensé aquí los cuanticos! A lo largo y a lo hondo Aquí rogando que mi abuela no vaya a sufrir esquince Pues la necesito de arquera para Chile 2015 ¡Ay! Como en los reviejos tiempos Como en los reviejos tiempos Porque me cuenta que usted fue arquera de Matusalén ¡Ja, ja, 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 ja! Y usted me hace un favor Venga para acá el balón Me hace un favor Lo necesito de centro delantero Todo balón que vaya así aéreo Por el aire me hace el favor Y lo cabecea Vienen delegados de varios países Y necesito venderlo ¿A dónde me va a vender? Me lo han pedido de los países bajos A ver, el cabezado, papito No, mira, dejaste pasar Lo salgó el boom publicitario Ya sé por No vaya a resultar de tronco Quiero decir, de bonsai Y perdón que me está entrando en la llamada Oficina portáctil de la mujer Le sirva de algo, mamita, téngame la palabra Por aquí preparando el equipo Para Chile 2015 No, es el menos mal que nos tocó con Brasil Los vamos a atender Claro, para que digan No, mi ufano, muy grande del mundo Y si no, colpemos y le echamos a los alemanes Sí, señora No, y contra Perú, mejor dicho Pueden llevar a la señorita Laura, pero les ganamos No, eso Venezuela, mejor dicho Venezuela, el triunfo ya está más duro No, claro Este primo chiquito Ahí lo tengo de naranjero izquierdo La juera, la juera Va a ser de estorbo derecho No, claro Mejor dicho Son como el equipo de sábados felices Imbatibles No, eso conocí yo A un futbolista que le dijeron Vaya acá un saque de meta Y se fue para Villavicencio Y el otro, el Jorge No, ese sí es bien malo No, no, no Hizo un gol Y en la repetición lo votó Bueno, su merced Saludos a las niñas Rosa chiquito carizas por allá Bueno, que le crezca Ahora sí, perdón Le vuelvo a tener el aparato Ahora sí, como les enseñe Me hace el favor Yo les voy a narrar Su merced se pone de arquea La prima se... Me toca estirar de lado a lado ¿Cómo? Me toca estirar de lado a lado Estirar, mamita Porque la ciudad ya no se ponga con muchas exigencias Si una señas del favor Se me va por la punta derecha Como si me hubieran robado el celular Así de una Y usted corre más que un quemado Dejen el barulillo de estos fatores Eso sí Corra prima Corra ver Usted también Pero a impuras No me gusta ese piche Haga mi culparía Haga de eso Vio lo que le tratas de la abuela Salmanjita Aquí uno disfruta Porque no solamente No solamente aquí estamos felices Ya hemos pasado muy bien en la playa Sí, pero mire Hay que recomendarle a la gente Cuando se va a meter a la playa No comete el error que cometí yo en la mañana hoy ¿Cuál fue? Me metí muy pa' adentro Ahí dice No, mete esas aguas profundas Me metí pa' adentro ¿Qué? Y empecé a gritar ¡Auxilio! 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 Y se vino un moreno salvavidas grande Me dijo Le picó la raya Le llenó al ladito Ay, bien, Santa Miren, vamos a continuar Estamos, para los que acaban de llegar A nuestra sintonía Estamos directamente desde San Andrés Aquí está Colombia en San Andrés ¡Un aplauso fuerte para San Andrés! Y, Barbarita, en este inicio de gira Los 43 años de sábado felices Ahora tenemos a alguien 43 justamente que estamos cumpliendo ahorita en este año Sí Y que nosotros estamos arrancando la gira aquí Que vienen grandes sorpresas, ¿no? Sí, señor Pero, a continuación, algo de música Ah, traemos invitado musical Traemos invitado musical que además es de la isla Ah, caramba Y además está muy contento porque sus papás creo que están por acá Y lo van a ver triunfando Papá, mamá, llegué a la televisión, estoy aquí ¿Tiene varios papás o qué? No, pues, papá y mamá Ah, papá y mamá Papá y mamá San Andrés Sano, ¿no? San Andrés Sano Dos años el 2 de junio pasado Ah, ¿y cuántos años no puedes decir? No puedo decir, sí puedo decir, trumbe 32 32 años aquí está, lo recibimos con un fuerte aplauso a... Jiggy Drama 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 El verdadero nombre de Jiggy Drama es Heart and Liver Yes, sir Heart and Liver Ah, pero entonces no es este, es un impostor, este se llama Jiggy Drama, el otro es Heart and Liver Jiggy Drama, además que el nombre viene un poco de la música también norteamericana El nombre artístico y un poco de drama de lo que hay en la vida, ¿verdad? Sí, un poquito de todo Ustedes piensan aquí en un grupo sanandesano, lo tengo entendido Un grupo que se llama, ¿cómo? S.A. Finest ¿Ah? S.A. Finest S.A. Finest ¿Llevan? Oh, bien Oye, Barbarieta, entonces, ¿qué le parece a los colombianos que están en sus casas y a los hildeños que están aquí en este momento disfrutando de la buena música? ¿Qué tal si seguimos gozando ahora con la música de Jiggy Drama? ¡Aplausos! Contra la pared, bien, bien, 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 yo soy el papi na' que te regista Contra la parte del pastor de la misa, y te hará parte que va, bújate hasta la regista completa, comienzo por debajo y termino el arte Tanse asustando, mami, no te asuste, di que yo no bailo, ¿qué va? Eso es un embuste Dame unos tragos y cuando estés, hacemos más maromas que mucho de tu intento Pero por ahora contra la pared, bien, bien, contra la pared, bien, contra la pared, bien, siente el bolillo, lo tengo en la derecha Que ama y alimenta, yo sé que estás al rey Lleando tu cuerpo por un rato Salandraco vende corrido, ¿cómo dice? Contra la pared, bien, bien, contra la pared, bien, bien, contra la pared, bien, yeah, contra la pared, bien, yeah, contra la pared Otra de tu castigo, no me hagas abusar de la ley, porque pienso contigo Y no quiso desviar la ley, si sigues en esa actitud voy a besarte, hey Así que no te pongas alzadita, yo sé que aquí te gusta porque estás sudadita Si, no eres el saldito de un sauna, después de esta noche termina con un trauma Jamás ya la chiqui-fobia, yo quiero pacitar, no quiero novia Así que molde contra la pared, bien, siente el baby, contra la pared, bien, yeah Y ahora vamos a hacer de lado a lado Estamos listos, estamos listos, 앉amos así, partimos Para allá, para allá, para allá, bailar, bailar, baila, bailar, 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 bailar Y nos vamos para allá Y nos vamos para allá ¡No! ¡Eso es falta! ¡Ues! ¡Pitada! ¡Sacaré amarilla por lo menos! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Camarilla! ¡Que está tu mujer enaza y bien, mi amor! ¡Concéntrate! ¡Sí, mi amor! ¡Esta no! ¡Esta no te cuento! ¡Oh! ¡Pero sí salió! ¡No salió un jurex! ¡No, no! ¿Pero qué estás pidiendo, hermano? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Eso, eso, eso! ¡Fugada! ¡Eso, eso, eso! ¡Déjalos esto! ¡No, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero qué veras? ¡Espera! ¡Pero! ¡Ay! ¿Cómo que no? ¡¿Cómo que no?! ¡¿Qué estás pidiendo? ¡Pintado por lo menos! ¡Es que le saca los ojos, hermano! ¡Sí, sí! Esa tradición de 43 años que ha llegado hoy como primera parada, digamos, de este aniversario de 43 años, por toda Colombia vamos a estar llevando nuestro humor, nuestra alegría, y, como saben, es un programa familiar, y nosotros tan contentos sabemos que los pequeñitos tienen su espacio, y tienen su espacio dentro del elenco de Sábado Felices, por eso invitamos a una de las pequeñitas, que es una hermosura que está, ¡Auxilito! ¡Buenas noches! ¡Ay, tan chévere! ¡Venga, a ustedes los anandresoldes! ¿Les gusta el reggaetón? ¡Ay, tan chévere, porque a mí también, a mí también me gusta mucho el reggaetón, más chévere, yo, yo hablo reggaetón, bailo reggaetón, pienso en reggaetón, de todo el reggaetón, y mami me dijo, ¡Ay, Osilito! ¡Ah, cómo hablan las mamás! ¡Auxilito, usted está loca! Y le dije, le dije yo, ¡Tranquila, princesa! ¡Ah, porque está de mal humor! ¡Ah, digo, de mal humor! La proveedosa me dijo, ¡Ah, Osilito! ¡Acomo hablan las proveedosas! ¡Auxilito, usted sabe que eres julieca! Y yo le dije, ¡No! Me dijo, ¿y tienes Romeo? Le dijo, ¡Pues claro! ¡Romeo es un cantante de reggaetón! Y entonces le dijo, ¡Tiene que traer a su mamá porque usted está ahora hablando, hablando de reggaetón! Y me hicieron llevar a mi mamá al colegio. Y llegó mi mamá con chancleta en manos y me dice, ¡Venga, a ver, Osilito! ¡Venga, a ver! ¿Qué es esa cosa de todo ahora estar hablando de reggaetón? Mejor dígame, ¿cómo se está yendo con el inglés? Y yo le dije, ¡Ay, vamos! Y me dijo, ¡Ah, muy chistosita, ¿no? A ver, ¿cómo le va con el profesor de geografía? Y yo, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa escuela o nos amamos, mami. Y me dijo mi mamá, ¡Ah, muy chistosita, ya me pese a su hermanito a ver dónde es que está! Y yo llegué y la llamé y le dije, ¡Hola, bebé! Y es que, y que hoy yo estaba bailando en mi cuarto reggaetón. ¡Ah, ah, ah, ah! Y bailando en mi cuarto y todo, cuando llegué al cuarto a mi abuelita y mi abuelita. Y dije, ¡Abuelita, usted también le dejaba el reggaetón! Y me dijo, ¡No, Parkinson! Y que ya me la llevé a comer a mi abuelita. Me la llevé a comer y me dan solo hamburguesas y pedos, y mi abuelita, ¿qué va a comer? Y me dijo, ¡Una hamburguesa! Le dije yo, ¡No, perrea, mami, perrea! ¡Perrea, mami, perrea! ¡Pero es que los abuelitos y los papás es que van a entenderte reggaetón si están muy cuchitos! ¡Ah! ¡No, no, no! Le cuento que a donde mi papá se le iría por montar un grupo de reggaetón. ¡Ah! Y con esa forma de comer se llamaría, ¡Mmm! ¡Comerón y caballero! ¡No, no, no! Bueno, chao, no te hago porque... Tengo que ir a hacer unos, unos necositos y como dirían algunos políticos, les voy a dar cerrucho, 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 cerrucho. ¡No, no, no! En la salud, el buen ejemplo para los niños, la ruptura de las instrucciones, los manos y de la ruptura de la economía de la familia e irresponsabilidad de los papás. ¡Una conferencia! Bueno, ¿y quién va a dar la conferencia? Pues mi mujer a la casa, ahora que yo llegue con esta rata. ¡No, no, no, no! Buenas, ¿cómo van? ¿Es el miedo que mi marido había tenido un accidente? ¡Ay, no me digas, Marcela! La ju... Sí, es de... Marcela, esposa del obrero que se nos cayó del piso 20. No quiero imaginarme cómo habrá quedado. No era feíto, ya de naturaleza, pero eso debió quedar. Bueno, igual nuestra empresa, quiero que sepa que está vinculada con nuestros empleados, la mayor. Tenemos aquí un chiquecito por 100 millones de pesos, pero se lo prepara de una vez para compensar un poco. ¡Ay, doctor! Yo sé que eso no repara en nada el daño que se... ¿Cómo que no? Toda esa fatiga me cae caída. El piso otro del candido del cielo. Disculpe un segundo. ¿Aló? Ay, sí. Finito. ¿Estás... ¿Estás completamente inseguro? Sí, no, no. Muchísimas gracias por el lado. Disculpe un momentito. Acaban de llamar un milagro. Tu marido está rey. Yo estaba recuperando. Se está un caserito, pero nada de nada. Ahí está pintado mi marido. El desgraciado es el ni siquiera pacienta. Se bien sirve. ¡Qué alegría poder, a través del humor, ayudarle a aquellos que se ocupan de otros y nos dan también un ejemplo de cómo podemos nosotros colaborar en nuestro país. Son fundaciones que ayudan y para eso agradecer la presencia de la delegada de la Secretaría del Gobierno de Rifa, Juegos y Espectáculos, Luis E. Júquez Reales está con nosotros. Un aplauso para ella. Están con nosotros de Fundacitielago Nelly Facuse Yacamán y de la Fundación Transatlántico Marilín Vizcaíno Mílez. Un aplauso para ella. Vamos a jugar el cistómetro. Preparados, pero para el cistómetro, como ustedes saben, los que no sabían, vamos a invitar aquí al escenario a dos de nuestros integrantes del lenguaje de Sábado Felices. Hoy está con nosotros Roberto Lozano, Micolta y Hugo Pati, el príncipe de la blanda. Julito, Robert, Nelly, Marilín, bienvenidas a Sábado Felices. Vamos inmediatamente para conocer, Julito. Antes que nada, vamos a conocer Fundacitielago, que es la fundación que tú estás hoy representando, a Nelly Facusella, acá más bienvenida, Nelly, ¿cómo estás? Muy buenas noches, felicitaciones en los años que llevan ustedes con trabajar por toda la comunidad. Bienvenido a nuestra isla. Muchas gracias, primera vez, además, que te estaba contando que llego acá y veo este recibimiento, esta alegría, eso nos llena de mucha satisfacción, ¿sabes? Y el martes divino que tenemos, eso no lo va a conseguir en ninguna parte. Y el calor, literal, porque ustedes lo ven en cámara, pero humano que hay aquí. Nelly, una pregunta, la fundación que ustedes están manejando, ¿hace cuánto está funcionando y a qué se dedican ustedes? Nelly, nuestra fundación se llama Fundacitielago, lleva 14 años trabajando en el departamento con niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, manejamos edades más o menos de 5 a 30 años, manejamos diferentes tipos de discapacidad y nuestra intención ha sido siempre tratar de incluirlos en la parte social, en la parte laboral, a la vez que ofrecemos programas terapéuticos y a nivel educativo. Pues felicidad, Nelly, el príncipe de Madulanda, Luis Patiño va a ser el que va a representar hoy a Fundacitielago. Vamos a saludar también a Marilín Vizcaíno-Millet, quien es la representante de Fundación Transatlántico, es la representante legal, y mi colta aquí, Roberto Lozano, Roberto Lozano, va a representar su Fundación hoy. Marilín, bienvenida a Sábado Felices, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias a Sábado Felices y a Caracol por darnos esta oportunidad una vez más aquí en las islas. Nuestra Fundación trabaja por promover, divulgar todas las artes escénicas con niños y jóvenes en nuestro archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Además, este año contamos con el Festival Internacional de Teatro Ethni Rus. Pues un aplauso fuerte para Nelly, para Marilín, muchas gracias. Muy amable, gracias por acompañarnos, fuerte el aplauso para ellas. Vamos inmediatamente a comenzar por una de nuestras leyendas del programa 43 años desde que a Marcosado Felices está el Príncipe de Barulata con nosotros. Marilín, un aplauso para Hugo Patiño. Digo el capital, ¡Pueste la marra! y rompieron las manos y murió como a veinte. Y ahí dice un marinero, mi capitán, viene como 20 barcos hacia acá. ¡20 barcos, capitán! ¿Una flota? No, mi capitán, todas flotan. Le dice una señora, otra, mi hija entonces se pedara por el marido y le dije a unos amigos marineros, que lo sacaran y lo emborracharan para yo salir con ellos. ¿Y qué pasó? ¿Lo emborracharon? Lo emborracharon. ¿Y saliste con ellos? No, allá está con ellos tomando trago todavía. Mi capitán, mi capitán, dice un marinero, mi capitán, viene hacia acá, viene hacia acá. No, no viene mi capitán, nos estamos hundiendo, nos estamos hundiendo. O sea, ya te animan, entonces es un rumbarino. Muchas gracias. El aplauso para ahorita, ¿verdad? Vamos. Mi corta, ahora vamos a ver, mi corta, qué tema le toca el César, que ya el tiempo y ahí al final, es que de verdad, con los aplausos y al caribe de ustedes vamos a determinar quién le da esos 3 millones de pesos a su fundación, pero lo importante es que la fundación que queda en segundo lugar, igual se lleva un millón de pesos. ¡Pescadores, el tema, mi corta! Pescadores, mi corta se fue a pescar con el primo, sí, se montaron los dos en las canoes, ¡ay, le man de bacana aquí pescando! Cuando de pronto llegó un báquere grandísimo y abrió la boca y agarró los dos anzuelos al tiempo, y ¡ay, mira que a mí me picó y otro a mí también! ¡Jalale, jalale! Y empiezan a jalar cuando sale ese pescador, ¡Uy, mira esa bellecera! Vamos a partirlo a la mitad y otro, ¿cómo lo que ocurre es que vamos a dañar a los animalotes? Vamos a hacer una apuesta, le dice, vea, ¡cómo es sencillo, vea! El que le meta una cachetada al otro, el que haga menos bulla, ese es yo el pescado, y mi corta buena pero empiezo yo. Y agarra mi corte y ¡pum! ¡Ting! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah! Yo me gano el pescado porque me lo gano, ¡um! Ahora vení mi corta que sigo yo, y le digo, no, yo por comida no peleo. O los otros pescadores que están pescando y están levantando las redes, cuando sacan las redes y cae una sirena al barco, ¡pum! Y todo ahí, y coge un pescador de la sirena y ¡tam! La tira al mar y el otro le cae mirándole, ¿y por qué? Y le dicen, ¿y por dónde? Gracias. Bueno, vamos a ver con el aplauso de ustedes, vamos a llamar a Urieto Patiño también nuevamente y vamos a ver quién es el ganador de esta noche, pero dependemos de ustedes que están aquí presentes desde San Andrés. El aplauso para Hugo Patiño. El aplauso para mi corta. Muy bien, lo que significa que tenemos por acá tres millones de pesos que van para la Fundación Transatlántico y un millón de pesos que van para la Fundación Archipiérano, así que ahí están ustedes los ganadores. A nuestras representantes que han venido a acompañarnos, a Nelly, a Marilín, felicidades por ese, además por esa labor que ustedes hacen, felicidades, gracias por acompañarnos, por acercarse, han estado felices y así es el chistómetro, por ese compromiso social que hoy aquí desde San Andrés también lo hacemos. El aplauso fuerte para ellos, para la Fundación y para el chistómetro. Maestro, disculpe, usted que es el paladín de la paz y la armonía, ¿nos puede indicar cómo hacemos para vivir en sana convivencia? Lo primero es respetar el espacio que lo corresponde a los demás. ¿Y lo segundo, maestro? Pensar que cada uno vive su propio mundo sin invadir los albedríos físicos ni mentales que le corresponden a cada persona. ¿Y cómo hacemos para valorar esos principios, ponerlos activos? Se deben hacer los reclamos en forma justa y en buenos términos. Ah, bueno, maestro, lo que pasa es que necesitamos libre este campo porque vamos a iniciar un torneo de bolso. ¿Cómo así que van a bajar de aquí? Necesito de aquí pero muerto. Tanto si yo le pago saladamente al caleo, ver todos los meses el arriendo de su ambiente van a bajar de aquí van a arrancar que nos eche el hombre. ¿Me respetan el espacio o qué? ¿Qué pasó? Ya no se dice ¡Levantarse el personal! ¡Levantarse! ¡Oye! ¡Oye, Rosentos! ¡Deja la gritería! ¡Oye, Dios mío! ¡Oye, Dios mío! ¡Usted tiene que estar levantada ya! ¿Se puede saber la señorita por qué no se levantó con el toque de la diana? ¡Oye, pues dígale a esa tal diana que agradezca que no me le desperté porque donde yo encuentre tocando mi mejor dicho no respondo, oiga. ¡Mira, Dios mío! ¡Hazle una cosa! Ahora, por no madrugar por no levantarse temprano le va a tocar pasar toda la noche vigilando, ¿me entiende? en la guardia toda la noche. ¿Cómo así? ¡A levantarse! ¡A las que no entendió el castigo! ¡Oye, Sargento! ¡Déjenme! ¡Porque yo tengo que aprovechar para dormir! ¡O si no, ¿cómo quiere que yo le cumpla toda la noche haciéndole guardia a Olga? Toda la alegría aquí en Sábado felices desde San Andrés Isla felices nosotros de estar como siempre llevando todo este entusiasmo además 43 años celebrando a lo grande en esta gira que arranca aquí mismo en el Caribe colombiano y vamos a recibir ahora un hombre que tiene 40 años en el programa y siempre con su guitarra nos dice que aquí ya yo no he podido con esa gira que aquí está Álvaro Llego en el hombre Carval San Andrés que lindo de Cuba San Andrés lo que no se va en este tranquila en este concierto en San Andrés me voy a quedar a comer pecado a comerse los dos ahí están Andrés mira, mira, mira como tiene la cosita mira, mira, mira como tiene la cosita mira, mira, mira que la tiene bien bonita mira, mira, mira que la tiene bien bonita ¡Las palmas arriba! ¡Una historia! ¡Una historia! ¡Una historia! ¡Ya, ya, 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 ¡Mira, mira, mira cómo tiene la cosita! ¡Arriba hermano! Vamos a ver cómo anda la gente, yo quiero que primero hagan a los de atrás, los de aquí adelante no hacen nada, nada, quieto a ver, vamos a chingar, los de atrás, a ver, arriba hermano, los de atrás. ¡Mira, mira, mira cómo tiene la cosita! ¡Mira, mira, mira cómo tiene la cosita! ¡Mira, mira, mira cómo tiene la cosita! ¡Arriba hermano! ¡Aquí hablan mucho en inglés, hablan en francés, yo también hablo francés, chino, alemán, portugués, ruso, y lo que hablo todo lo que tengo, ñoña. ¡Como se dice el supositorio en portugués, chupón de transeiro! ¡Pantaloncí en portugués, amagueto bola! ¡Pandulce en Arán, roscón! ¡Y pandulce en chino, bizcochito! ¡President en chino, chanchullo! ¡Ahora, palma arriba! Mira, mira, mira cómo tiene la cordillita ¡La guitarra! Mira, mira, mira que la tiene bien bonita ¡San Andrés! ¡Qué lindo de boda! ¡San Andrés! ¡Por qué lo sé! ¡Venga tranquila! ¡Vente conmigo! ¡En San Andrés! ¡Me voy a quedar! ¡Arriba! ¡Viva la mano! ¡Una historia! ¡Viva Colombia! ¡Viva San Andrés! ¡Lo quiero mucho! ¡Muchasas, no me invitaron a una fiesta y piratas! ¿Ustedes han ido a alguna fiesta y piratas? ¡Ah, bueno! ¡Va a ser sorpresa para todas! ¡Ay, vea! Preguntémosle a esos muchachos ¡Señores! ¿Cómo están? ¿Ustedes saben que hay una fiesta y piratas? Sí, mamita! Hay un invitado que queremos contarles a los colombianos que es aquí, y es el director de la seccional de larópia colombiana en San Andrés. Viene, porque además acuérdese que en días anteriores, en temas anteriores, hablábamos de los 100 años de la Cruz Roja. 100 años ya de la Cruz Roja, claro y maravilloso. Claro, exactamente. Está con nosotros don Víctor Serna Rincón. Un aplauso para don Víctor Serna Rincón. Vamos a recibirlo porque igual le digo que... Ahí viene con la alegría que lo caracteriza. Qué malo, Víctor, cómo le ha ido. De estos 100 años de la Cruz Roja, de la seccional que está acá y todo, ¿cómo es? Bueno, el 30 de julio se celebra en todo Colombia los 100 años de haberse fundado la Cruz Roja colombiana. Es un placer para mí informar esta noche a todo Colombia y a esta bella audiencia y aprovechar este programa tradicional de Sábados Felices en sus 43 años que llevan llegando a los hogares colombianos y que hoy nos transmiten desde esta hermosa y paradisíaca isla de San Andrés para toda Colombia. A ver, ¿y dónde está el grito de los 100 años? ¿Cómo es el grito de los 100 años? Cruz Roja colombiana, 100 años de historia. Eso, gracias. Gracias por la colaboración, gracias por acompañarnos hoy aquí. A todos ustedes y por los 100 años de la Cruz Roja. Y por la clase de San Andrés. Un aplauso fuerte para la Cruz Roja. Qué amable. Bueno, señores de gente, si ustedes que están recién graduados han de saber que esta no es una carrera fácil. ¿O qué piensan? No, mis sargentos, no es fácil. Les tocará muy duro para llegar a ser un sargento como yo. Porque supongo que aspiran llegar a ser así, ¿o no? No, mis sargentos. ¿Cómo que no? ¿Y eso por qué? Porque yo sí tengo aspiraciones, mis sargentos. Ay, mis sargentos, qué pena llegar tarde, pero si un carro me atropelló. Pues eso no es excusa. Una atropellada no habla más que un minuto. Póles de allá y empecemos la cuestión ya. Por favor. Venga, antes de despedir y agradecerles a todos ustedes aquí en San Andrés y en Colombia que han recibido esta señal, este cariño, este calor, porque aquí está Colombia, en San Andrés. Decirles que la próxima semana regresamos con los cuentachistes. La próxima semana estaremos pendientes de quién continúa por ese gran premio de los 100 millones de pesos a final de año en nuestros cuentachistes. Pero aquí está todo el equipo de humor presente aquí en San Andrés, al equipo de producción, al equipo de maquillaje, al equipo técnico, a todos los que se han desplazado de la ciudad de Bogotá, los que trabajaron aquí en la ciudad de San Andrés. Muchas gracias, muy amables, gracias por recibirnos. Y vamos a recordar que la próxima semana nos encontramos aquí, en este programa que se llama... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!